¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? ¿De qué te vale tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? Mejor es poquito, si no sabes qué hacer con lo que entiendes. Mejor es poquito, si no sabes qué hacer con lo que entiendes. Mejor es poquito, si no sabes qué hacer con lo que entiendes. Mejor es poquito, si no sabes qué hacer con lo que entiendes. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A la lancera de la vida si es que te haces ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que quieres? Tú no sabes para que tú no puedes ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que quieres? ¿De qué te vale, cámara? ¿De qué te vale vivir? ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que quieres? Porque me tienes envidia, pues conmigo tú no puedes ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que quieres? Tú no sabes, cámara, ni lo que quieres